... La rocería y restaurante La Parrilla en la playa de Gandía... ...complís 40 años... ...cuatro décadas de trabajo constante de la madre Juan Martínez... ...en una carta variada i amb productes de primera qualitat... ...on els arrosos són els més demanats... ...una cuina tradicional, productes de quilòmetre zero... ...i una curada atenció als clients han aconseguit... ...eixar fidelitat dels comensals... ...un local obert tot l'any... ...el que suposa un esforç que 40 anys després... ...continua sent valorat. La rocería y restaurante La Parrilla rep el premi Grupo Radio Gandía... ...en la categoría de Gastronomía. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Grupo Radio Gandía... ...al jurado y especialmente al compañero Abelino Alfaro... ...por haber pensado en mí y haber... ...empujado para que yo tenga este reconocimiento y este premio. Tengo que repetir que es una gran alegría... ...en este 40 aniversario que hacemos... ...abrimos en el año 1983... ...y han pasado 40 años, 40 años que se dice muy pronto... ...pero que cuestan mucho de pasar con todos sus avatares... ...sus alegrías y sus problemas... ...entonces estoy inmensamente contento... ...de este 40 aniversario, este reconocimiento. Empezamos de cero... ...con un local pequeño de 100 metros... ...y actualmente ya tenemos 260 metros... ...más metros de terrazas... ...que se cogieron en un momento de la COVID... ...y el restaurante, yo le he dado todo al restaurante... ...pero el restaurante también me ha dado todo a mí. Bueno, esto es una arrocería-restaurante, sí... ...pero lo más, el 80% son los arroces... ...y sobre todo al mediodía... ...eso no quiere decir que se pueda comer una buena... ...y jugosa carne, un pescado fresco de aquí de la subasta... ...y lo que no se compra en la subasta... ...pues se compra a buenos proveedores... ...que te suministran de aquí cerca de la zona. Es importantísimo a la hora de comprar el producto... ...comprarlo siempre de primera, primera calidad... ...con un producto de primera calidad... ...nunca vas a tener problemas a la hora de servirlo... ...no hace falta disfrazarlo ni nada... ...solamente de la nevera al fuego... ...sea una carne, sea un pescado, sea lo que sea... ...importantísimo, primera calidad de los productos. En el año 2007... ...abordamos una reforma integral de todo el restaurante... ...lo tiramos todo y empezamos todo de nuevo... ...en ese momento pensamos que lo más importante... ...del restaurante era crear una buena cocina... ...una cocina que se pudiese trabajar... ...que los empleados pudiesen estar trabajando a gusto... ...y no se colapsara en ningún momento... ...y ahí hicimos un gran esfuerzo por diseñar una cocina... ...para poder trabajar bien. ...comprar buenos productos... ...no engañar al cliente... ...tener una buena plantilla que te acompañe... ...para que cocine bien para el cliente... ...tener una buena plantilla de camareros... ...con una buena atención al cliente, mimar al cliente... ...siempre, mimar al cliente y hacerlo todo con mucho cariño. Ahora, actualmente, los clientes van desde los 20 años... ...hasta los 80 años... ...es muy plural el cliente de la parrilla. ...trabajamos, como se sabe, en esta ciudad de Gandía... ...en esta ciudad turística de Gandía... ...con gente de Madrid, de Castilla-La Mancha... ...de Castilla-León, de Aragón... ...del centro de la Comunidad Valenciana... ...y bueno, todos ellos... ...por supuesto, gente local de Gandía, claro está... ...pero con todo tipo de clientes... ...un abanico amplio de clientes. Pues se trata de querer el negocio... ...querer el negocio y querer estar abierto... ...y sobre todo, y muy importante... ...por tener una plantilla fija todo el año... ...si cierras seis meses y abres seis meses... ...esa plantilla se te va a otro sitio a trabajar... ...entonces tú tienes que mantener una plantilla... ...no es fácil tener abierto todo el año... ...porque la Playa de Gandía es una montaña rusa... ...que estás en el mes de agosto arriba... ...luego te pegas un batacazo hacia abajo... ...vuelves a subir cuando viene otro puente... ...las Navidades, la Semana Santa... ...bla, bla, bla, siempre una montaña rusa... ...comentar que tengo compañeros... ...que en este mes de octubre... ...ya se les ha ido la mitad o más de la plantilla... ...ha venido este puente maravilloso... ...con estas temperaturas maravillosas... ...han abierto el negocio... ...y no tenían plantilla para trabajar... ...y han tenido que llamar a sus padres jubilados... ...o no sé cómo se lo han ingeniado... ...y es una... ...es una... ...es difícil... ...es difícil estar siempre abierto para... ...para la demanda que tenemos a veces... ...y la no demanda... ...sí que es muy complicado la calidad... ...y la atención que debe prestar el camarero... ...a los clientes... ...eh... ...tenemos la suerte de tener aquí en la zona... ...el CDT... ...la Escuela de Hostelería... ...pero... ...hay que comprender que esta Escuela de Hostelería... ...no da la suficiente oferta de trabajadores... ...a la demanda que tenemos todos los hosteleros... ...de Gandía y la zona... ...entonces... ...cada año tenemos que incorporar gente joven... ...gente sin experiencia... ...que gracias y todo... ...que tiene la voluntad de intentarlo en hostelería... ...pero hay que enseñarlos desde cero... ...luchar con ellos, corregirlos... ...lo difícil que es hoy en día corregir a los jóvenes... ...pero bueno... ...ahí estamos entre los veteranos y los jóvenes... ...y estando encima de ellos y tal... ...echamos la temporada adelante... ...antes de la COVID... ...ya teníamos una buena subida... ...del nivel de afluencia de público... ...y los negocios estaban funcionando bastante bien... ...durante el tiempo de la COVID... ...así que... ...sufrimos un poquitín... ...pero también es verdad... ...que nosotros lo sufrimos menos... ...porque cuando se abrieron las puertas... ...ya fue el verano... ...y la gente tenía ganas de salir... ...de gastar, de compartir con los amigos... ...de disfrutar... ...y qué mejor que disfrutar en un buen restaurante... ...acabada la COVID... ...ha ido mejorando... ...el 2022 fue muy bueno... ...este 2023 también ha sido bueno... ...las elecciones del 23 de julio... ...nos han afectado un poquitín... ...pero en resumen creo que... ...que vamos bien... ...en un principio la gente no quería estar dentro de los locales... ...todos querían estar en la terraza... ...y entonces yo... ...yo por ejemplo pues tuve que alquilar una terraza vecina... ...para que la gente estuviese... ...con la distancia reclamentaria que se decía en ese momento... ...fueron unos momentos un poco complicados... ...menos mal que pasaron... ...bastante rápidos... ...con todo lo que supuso pues las nuevas normativas... ...de los geles, de la desinfección... ...de continuamente estar aplicando el protocolo... ...pero bueno... ...salimos de esta... ...y bueno... ...ahí estamos bien... ...por supuesto que sí que es un privilegio... ...hay gente que hace 500 y 1000 kilómetros... ...para desplazarse hasta la playa... ...para ver el mar nosotros... ...yo... ...lo tengo todos los días ahí... ...mis clientes lo tienen todos los días ahí... ...eso no lo valoramos... ...pero está ahí y es un... ...atractivo... ...muy fuerte... ...lo valoro positivamente... ...yo creo que todos los políticos... ...sean del color que sean... ...hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben... ...por el bien de su ciudad... ...eh... ...evidentemente ese paseo marítimo que tenemos ahora... ...que todo el público lo puede disfrutar... ...pasear y ir en bici... ...pues está muy bien... ...personalmente tendría que decir que a mí me ha afectado un poco... ...porque cuesta ya muchísimo llegar a mi restaurante... ...pero como... ...prefiero el bien común de todos... ...digamos que es positivo... ...hace muchos años que entré en la asociación... ...que se llamaba SEMSA... ...ahora se llama Destisafor... ...y entré de la mano de un conocido de toda Gandía... ...que se llama Andrés Berzosa... ...también muy involucrado en... ...en la Fidegua de Gandía... ...y este señor me arrastró hasta ahí... ...y evidentemente sufrimos... ...os voy a hablar de años atrás... ...del año 2001-2002... ...teníamos una gran problemática con el tema de emplear a los inmigrantes... ...en la hostelería... ...y nos movimos muchísimo con... ...con... ...reuniones en Valencia en el... ...en trabajo en el... ...para hablar con el director general de trabajo de Valencia... ...para explicarle que cómo podía haber tanta gente... ...que quería trabajar y que nosotros queríamos contratar... ...y no podíamos hacerlo... ...ahí nos movimos mucho y era porque había una asociación... ...la asociación de Valencia... ...la Federación de Hostelería de Valencia... ...claro está, nosotros solos no... ...pero si no hay unión, si no hay un asociacionismo de... ...de todos los sectores no se puede luchar por nada... ...desde niño que estoy en este mundo de la hostelería... ...con mi padre, con mi madre... ...mi esposa Rosa también era hija de unos baristas de Palma de Gandía... ...y en el año 82 ya empecé en serio en el restaurante... ...82 en un kiosco, 83 aquí en el restaurante... ...es decir, sin quererlo o no quererlo... ...estoy metido en este mundo toda la vida... ...por lo tanto, ya lo llevo en las venas... ...forma parte de mi ADN y de mi forma de pensar y vivir... ...hostelería. ¡Gracias! ¡Gracias!